Supuestamente dentro del hospital, con lo que, bueno, vino la policía, hizo, revisó todo el hospital, buscando al supuesto malhechor, abusador, y la búsqueda fue negativa, se hizo la denuncia, estuvo la policía, y bueno, el hospital tiene cámaras en el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho, así que el Ministerio de Seguridad se está ocupando, junto con la Fiscalía, de revisar las cámaras. ¿Cuál es el estado de la joven a esta hora? Está con contención, hizo, vino la policía de género y se ocupó de ella, tiene contención psicológica y contención desde lo legal, así que, digamos que ella está asistida, está bien. ¿Fue herida? ¿Perdón? ¿Fue herida? No, no, no hay herida, no hay herida ni de arma blanca ni de fuego, no hay herida de ese tipo, más allá de la psicológica, evidentemente. ¿Hay restos genéticos del abusador? Eso se está averiguando, está en etapa de investigación. ¿Se cree si podría ser alguien que vino a atenderse especialmente, algunas características? No lo sabemos, el hospital es un hospital muy grande, que tiene más de mil consultas diarias en consultorios, es decir, que es mucha la gente que entra y sale del hospital, y más allá de que hay seguridad y hay policía, es decir, es muy difícil poder controlar absolutamente, se hizo una descripción y por eso se fue a buscar, y se requisaron absolutamente todos los pisos del hospital, pero no se lo encontró. El doctor, fue un tercer piso, pero ¿cuántas cámaras hay en ese lugar que pudieron haber dado con esta persona? Hay cámaras en el lugar, con lo que, bueno, la verdad que desconozco yo personalmente cuántas son las cámaras que apuntan exactamente hacia el lugar supuesto del hecho, pero digamos que hay visibilidad posible a través de cámaras. ¿El rango horario entre las 11 y las 12.30 aproximadamente se puede visualizar a alguien? No las he visto yo, ni están todavía, la fiscalía lo ha pedido, el Ministerio de Seguridad ha puesto a disposición las grabaciones, pero no tenemos todavía esto, estamos hablando de hace dos horas. ¿Y otros puntos son clave para poder tomar, según la descripción de la joven, a la persona que agredió? No, probablemente nada, las cámaras, es decir, el hospital tiene cámaras en casi todos, en todos los pisos, no en casi todos, en todos los pisos, y en las entradas del hospital, así que digamos que con la descripción se puede mirar las cámaras, posiblemente poder llegar a una aproximación al menos. ¿Trabajadora del hospital? ¿La portó a la joven? Es una... sí, podríamos decir que sí. ¿Trabaja en el UFET? No, no voy a darle más detalles de ese tipo. ¿Qué descripción aportó la joven del atacante? No, desconozco porque no la hizo conmigo, la hizo con la policía. ¿Le parece extraña la denuncia? ¿Es algo que puede pasar? No, no, a ver, la verdad que es un hecho que afortunadamente en el hospital es poco frecuente, poco común, no nos ocurre todos los días, pero digamos que, bueno, se está siguiendo por los caminos normales, se hizo una denuncia, repito que es un delito de acción privada, es decir, la única que puede denunciar un caso de este tipo es la víctima, el hospital no tiene como colaborar, más allá de ponernos a disposición para poder aportar o las cámaras o lo que sea necesario, pero digamos que en este caso es la víctima la que tiene que hacer la denuncia y es la policía la que la toma. ¿Hay cámaras en la cercanía de ese sector? Sí, sí, tenemos, hay cámaras, hay cámaras ahí y la policía ya se encargó de hacer el pedido. ¿Cómo sigue la situación de ella? Va a seguir, a ver, eso va a depender de los psicólogos, de la gente de la policía de género y de la contención en condiciones que está ella, no está en una situación de gravedad, más allá de la conmoción clara por la situación. ¿Hay cámaras desde el pasillo de sectores comunes que permitan ver a quien entra y quien sale de ese baño en particular? El hospital tiene cámaras desde la entrada y tiene cámaras en todos los pisos, no tiene seguramente todos los metros del hospital cubiertos con cámaras, pero la visibilidad es clara, así que se puede hacer una búsqueda a través de las cámaras. ¿Alguien más aportó algo, algún testigo, alguna persona del hospital? No me consta. ¿Ella no tiene lesiones, pero fue reducida con una arma blanca? No me consta, es lo que tampoco hizo la declaración delante mío, así que digamos que eso deberían preguntárselo a la policía. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Doctor Damín, que acaba de aportar estas declaraciones Rubén Luli sobre esta persona, que bueno, lo que comentaba, creo que una parte importante es, tercer piso hay cámaras de vigilancia, y lo que nos decían es que hay puntos donde podrían haber captado a una persona con la descripción que hace la mujer. A ver, ¿hace cuánto mataron al peluquero en Recoleta ya? ¿Un mes y medio? Un mes, un poquito más de un mes, 20 de marzo. Todos le vimos la cara en Cadena Nacional, y el asesino, que también es peluquero, sigue libre. Digo esto porque no viene siendo de excelencia el trabajo en cuanto a rastreo de personas por parte, en este caso de la ciudad, lo del peluquero, ya se extiende a lo nacional. Lo remarco porque pareciera que se le está escapando la tortuga en todos lados. Digo, un hombre que hemos visto en Cadena Nacional todavía sigue prófugo. Esperemos que este caso no quede impune de la misma manera, ¿no? Que lo estén buscando rápido, porque cuando pasan los días se les complica. Sí, acá creo que la diferencia entre las dos situaciones está en que claramente el peluquero de Palermo tenía organizado un plan de escape, tenía organizada toda una situación, de hecho cambió su fisionomía antes del crimen, y en este caso la investigación va más por el lado de un atacante de ocasiones, es decir, una persona que lo único que pudo planificar, si se quiere, en este caso fue el lugar, porque es lo que conocía, la zona es la que conocía para atacar. Y por eso la búsqueda que contábamos recién en diferentes parques, se están llevando a cabo una rápida investigación, un tratado de barrer las cámaras rápidamente. Están rastrillando los parques ahora, Leo. Para empezar a trabajar en esa zona, claro. Ahora, empiezan a trabajar en diferentes sectores teniendo en cuenta los rápidos lugares donde alguien puede esconderse. También es cierto que Palermo es una situación que te subís a un colectivo y te deja en cualquier punto del conurbano, es una cuestión de minutos. Por eso tiene que ser rápida esta búsqueda, pero hay que tener en cuenta que están, por lo menos en la primera parte de la investigación, hablando de un atacante de situación, de alguien que no era el lugar, no pertenecía al lugar y por lo tanto esa fuga no estaría planificada. A ver, vamos a una situación y que es real y que se ve en diferentes lugares, pero estamos hablando de hospitales públicos y en este caso de la ciudad de Buenos Aires no hay muchos registros porque durante la noche o gran parte del día vemos si vas a una guardia gente durmiendo. Claro. Gente que está, que se mezcla entre los pacientes, que están en situación de calle. A ver, no lo llevo a este caso, voy a una realidad del poco registro que hay en los hospitales de las personas que entran y que salen. Por eso será fundamental la Cámara de Seguridad. Y tomo un punto importante de lo que marcaba Luli porque el peluquero en su momento no se fue a llenar, por ejemplo, a pocas cuadras la casa de su hermano. Que tenía cierta relación y que después se empezó a investigar también en ese sentido. Acá será fundamental, se está escribiendo la noticia ahora porque está en pleno desarrollo, que estén rastrillando punto por punto cada uno de los parques y que además, Leo, estén visualizando las cámaras. Estas cámaras hay un centro de monitoreo que la puede ver en tiempo real y que puede rebobinar en cuestión de segundos. Sí, a ver, desde lo que es el complejo 911, que es donde se reciben los llamados y lo que es la parte de investigación de cámaras, están trabajando en la búsqueda de un sospechoso para lo cual también se necesita no solo obtener, llamémosle identiquito, una descripción del atacante que se pueda lograr de adentro del hospital, sino también lo que recuerde la víctima y lo que pueda contar la víctima. Por eso, la importancia de la rápida atención del gabinete psicológico allí en el lugar con esta mujer de 23 años que hace esta denuncia. Es una causa, de hecho se cuida mucho el doctor Damina al hablar, porque entiende en estas primeras horas de la investigación que es lógico que desde el hospital salgan a comunicar lo que está pasando, porque ya es noticia, ya trascendió, pero además hay que resguardar principalmente a la víctima, en primer caso, y en lo segundo, dar con el atacante lo más rápido posible. Por eso, a ver, salió una autoridad, habló, pero en paralelo ya están trabajando con las cámaras del lugar y están trabajando también con las cámaras cercanas para saber hacia dónde pudo fugar después de esta violación adentro del hospital. Amén.